Las peores conspiraciones son las que se engendran dentro del país por los sectores que quieren llegar al poder sin importar a qué costa. Ayer decíamos que es injusto que haya muchas personas enarbolando la bandera de la derrota moral por el cierre de algunas empresas del grupo continental que, aunque siempre es una lástima el cierre de cualquier empresa con consecuencias de desempleo, no menos cierto es que los grandes empleadores en Honduras son los micros, pequeños y medianos empresarios, aglutinados en unas 600 mil mipines y pymes que generan más de un millón doscientos mil empleos directos en los que un 52% corresponden a mujeres y un 48% a hombres. Lo peor en muchos compatriotas es que les brota por los poros una mezcla de pesimismo y falsedad, exudando desconfianza y transmitiendo un nerviosismo con cara de pánico. No hay razón en Honduras para creer que por el problema que atraviesan las empresas del grupo continental estamos al borde de un colapso financiero. Eso no corresponde a la realidad. Quienes hablan en esos términos queriendo crear un estado de caos se envuelven en la falsedad porque la economía del país no depende de 30 empresas ni de 50 ni de 100. El único sector que crea empleo masivo es nuestra gente que hoy acogida al emprendedurismo se ha organizado en micros, pequeñas y medianas empresas, mipines, de las cuales hay 600 mil organizadas proveyendo empleo directo a más de un millón doscientos mil hondureños e indirecto a unos 800 mil hondureños. Crear un estado de pánico financiero no corresponde a un buen hondureño. Es obra más de un descalzaperros que de una persona que quiere el bien de nuestro país. Lo que debería preocuparnos es que el gobierno sabiendo quién es el creador del empleo masivo en vez de apoyar y estimular a las mipines las afecta con un trato poco afectuoso de parte de la DEI. La semana pasada las mipines solicitaron a diputados del Congreso Nacional y autoridades de la DEI que se le dé un trato justo siendo que son los micros, pequeños y medianos empresarios los que están resolviendo el problema del desempleo, creando empleo masivo en todo el país. Las microempresas tienen desde uno hasta diez empleados. El pequeño empresario tiene de 11 a 50 empleados y los medianos de 51 a 150. Cuando la DEI la emprende con medidas agresivas de recaudación tributaria contra ellas, está provocando el cierre en centenares de mipines con consecuencias graves de dejar en la calle a miles de hondureños que enfrentan la vida sin depender de un trabajo en las oficinas de gobierno o de las empresas privadas. Cuando por un lado hay personas que no pierden ocasión para dejar escapar por los medios, su verborrea insensata creando las condiciones para que en el país se genere una especie de pánico financiero. Y por otro lado la DEI la emprende con sus medidas agresivas contra los micros, medianos y pequeños empresarios. Ambos sectores están incendiendo el país con una autoconspiración. Una especie de incendio que es originado por los despechados políticos que buscan agravar la situación para crear sus propias condiciones. Y la DEI termina de inflamar las llamas con sus medidas despiadadas que atentan contra las mipines. Entonces, quizás lo más grave en este estado de autoconspiración que vive Honduras es que mientras los oportunistas de la política ametrallan de despropósitos como el de decir que Honduras se hunde porque 30 empresas son intervenidas, la DEI, que es la autoridad que se supone debe estar provista de cordura, vive acorralando las mipines. Y cosa que son unas 600 mil en total y que generan empleo masivo. Si bajo este concepto cabe que más de un millón 200 mil hondureños tengan empleo gracias a las mipines. Atacados de una suerte de incomprensión, los micros, pequeños y medianos empresarios necesitan afirmar su autoestima que por ser los que generan el empleo masivo en nuestro país, al menos deberían de tener aunque sea el beneficio de la comprensión de la DEI para no ser tratados de manera tan agresiva e injusta. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, martes 20 de octubre del 2015. Buenas noches.